No paso. Por ahí no voy a pasar, Sarxel. ¿Qué pasa, gente? Soy yo, Sargento Esquitar93, el que la da por el culo mes tras mes. Mal momento hice al reproducir el vídeo del cual voy a hacer alusión y os voy a poner, como siempre, en contexto. Estaba, Sarxel, érase una vez, un hombre tan, 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 tan calvo, que se quedó impotente y sin argumentos. Y tal fue la situación que empezó a meterse en el, a dar por el culo al gremio de, no son los dobladores, como dices tú, Sarxel, son actores y actrices de doblaje. Bien, para empezar. Vamos a ver. Este sujeto, cuya cabeza es, bueno, no llega a ser ovoide, ¿no? Pero hay que darle tiempo, ¿no? Lo mismo le empieza a crecer la cabeza hacia arriba. Este sujeto, Sarxel, estaba, pues, haciendo una reacción de lo que es el, no, ya no el juego en sí, porque ya hemos visto su, vamos a decirlo en plan Family Friendly, su descontento con su videojuego, que más que descontento es su odio hacia el videojuego, quien lo dirige, a la empresa que lo va a distribuir y a quien le pertenece gran parte de esos derechos, de tanto de venta, comercialización, como de IP, ¿vale? De propiedad intelectual, en este caso Sony, pues, Sarxel está echando bilis, está vomitando, todo, o sea, le ha faltado, porque llevaba los auriculares así, ahora mismo como yo. Si no, probablemente estuviese echando cera por los oídos. Vamos a ver, Sarxel, que te metas con el juego pasa. Que te metas con una empresa, en este caso Sony Computer Entertainment, ¿vale? El SC, que contrata, en este caso en España, a una empresa, en este caso a un estudio de doblaje, que obviamente donde trabajan actores y actrices de doblaje no trabajan dobladores y dobladoras, ¿no? Son actores y actrices de doblaje, punto. Por ahí no paso, Sarxel. Por ahí no paso porque esa gente dobla un videojuego, dobla una película, le pone voz a un anuncio, le pone voz a una cuña de radio, le ponen voz a lo que le pague, ¿vale? Independientemente de que tenga que interpretar más o menos, pero le pagan por eso, básicamente por prestar su voz y por obviamente dar un cierto nivel de interpretación para que el mensaje y sobre todo la entoración de este encaje con el contexto y, bueno, a ser posible provocar una empatía o una reacción o un sentimiento al espectador o, en este caso, al jugador que está jugando a ese videojuego, ¿no? O está viendo el tráiler de ese videojuego. Bueno, siento, la verdad, siento una admiración por este gremio, por los actores y las actrices de doblaje, no solo por los videojuegos, sino en ciertas películas también, ¿vale? En ciertas series que llegan de fuera, del extranjero a nuestro país y llegan con un nivel de doblaje muchas veces, en su mayoría, de muy alta calidad, ¿eh? No te voy a permitir, Sassel, que te metas con esa gente, ¿vale? Porque esa gente hace su trabajo como tiene que hacerlo y creo que lo hacen a un muy buen nivel. Bien es cierto que hay, o bien, gente que acaba de entrar en la profesión, en el gremio, y, bueno, se les encarga de vez en cuando eventos, perdón, proyectos a lo mejor que les viene un poco grande, pero hay veces que sencillamente el doblaje es malísimo, como pueda ser, por ejemplo, Arizona Sunshine en un videojuego de VR. No, no os recomiendo que lo escuchéis, es un doblaje pésimo, así como el doblaje de control, el doblaje más reciente y más controvertido que hemos tenido en nuestra lengua, ¿no? Bien, segundo, no voy a educarte porque no soy personal docente, ni mucho menos, pero sí me vas a permitir que me tome el atrevimiento o la libertad de corregirte. ¿Has titulado mal el video? Ya te dije que te costaba hablar inglés, que decías que Kojima, que le cuesta hablar inglés y demás, perdón, a ti te cuesta hablar y escribir en inglés, ¿no? Porque hablas así como si tuvieras, no sé, como si tuvieras esta parte de la boca anestesiada o algo así, ¿no? Hablas así, ¿no? En fin, a veces imagino, yo creo que a veces, porque cuando te pones serio hablas de una forma más correcta. Entonces entiendo que cuando te pones así, sacas todo de ti, ¿no? Sacas la mierda que efectivamente, en efecto, eres. Desconozco como persona, pero al menos sí como youtuber, eso es lo que transmites. Y desde luego no te voy a permitir que insultes a este gremio, que me parecen unos auténticos profesionales en el 99% de los casos. Si tanto dices que has jugado a God of War, que dices que te vas a pillar el The Last of Us Parte 2, supongo que habrás jugado al Spider-Man, supongo que también habrás jugado al Horizon Zero Dawn. Imagino que a lo mejor por equivocación o porque te la hayan prestado también habrás jugado al Sun Charted en su momento. Yo he escuchado el doblaje, ¿vale? Y lo que iba a decir, no es en español. O sea, es el... No. En español se va a doblar para Latinoamérica. Para España se va a doblar al castellano, que es la lengua oficial de este país. Te recomiendo que de vez en cuando, por equivocación, cuando te vas al baño, te lleves un libro de historia o te lleves, no sé, una tablet para leerlo más cómodamente, o tu móvil, o el... Bueno, lo que tengas a mano, ¿no? No sé quién cojones eres tú, porque de hecho, si no llega a ser por una cierta coherencia, ¿no? Que a última instancia le entró Microsoft, el Years of War 4 hubiese llegado en español y no en castellano. Porque si os fijáis, si os fijáis, por ejemplo, en los videojuegos de Ubisoft pone totalmente en castellano. En los juegos, en algunos juegos de Microsoft pone totalmente en castellano. Castellanos a ser castellano. ¿Por qué? Porque es un idioma que nació en los reinos de Castilla. Pero como eres medio gilipollas y medio mongolo, aparte de ser calvo y manco en días sueltos, pues no sabes este tipo de cosas. Es que... Vamos a ver, o sea... ¿A qué vienes tú a criticar el doblaje, tío? Y hacer... Acudir a la retórica y a la ironía para meterte con el gremio de los actores y las actrices de doblaje en España que hacen una labor estupenda. Hacen una lover cojonuda. Y si no quieres escuchar dicho doblaje, pues ponte el idioma original o si quieres te lo puedes poner en español latino o si quieres te lo puedes poner... Joder, si quieres te lo puedes poner hasta en ruso, ¿no? Y ya está, tío. Bueno, pero estoy hasta los cojones de que... Y encima vas y pones la bandera de España. ¿Por qué la pones? Si el doblaje es español, no tendrías que poner la bandera de España para empezar. Pero es que como eres su normal perdido, eres su normal, eres tonto a las finas hierbas y con un retoque elevado de retrasado mental eres, tío. De verdad, o sea... Es que eres gilipollas... O sea... Es que no eres tonto para un rato. No eres tonto para siempre, como diría José Mota, ¿no? Es que, de verdad, macho, o sea... Deja de hacer el ridículo, tío. Deja de hacer el puto ridículo y encima de meterte con un gremio tan respetable, al menos dentro de los videojuegos, un gremio tan respetable como es el de actores y actrices de doblaje que hacen posible que historias tan buenas contadas o narradas como en The Last of Us, como en los primeros Gears, como en los Halo, lleguen en castellano y con un nivel de entendimiento y con una entonación correcta, ¿no? Que casa casi siempre en el contexto de los videojuegos o de las cinemáticas o de la parte del videojuego en el que estés jugando. Deja de hacer ya el ridículo, Sassel, por favor. O sea... No te ha bastado con que te quiten Twitch. Vamos a ver si podemos lograr, gente, que le cierren el canal de YouTube, ¿eh? Y nos vamos a reír todos menos tú, Sassel. Ojalá, ojalá, ojalá llegue ese día. Porque cuando llegue ese día... Dios, yo creo que cuando llegue ese día hasta Electronic Arts de la alegría va a dejar los micropagos y todo, ¿eh? Así que nada, gente, no es que sea información, pero espero que os haya gustado mi opinión sobre el video este de Sassel reaccionando al tráiler en castellano, aunque él lo ha titulado al español. Pero este, como es su normal, no sé... No sé... Realmente no sé dónde estudió. Suponiendo que haya estudiado, ¿verdad? Porque... Luego salía en un vídeo... Que decía que había estudiado no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero qué vas a estudiar, Nano? ¿Qué vas a estudiar? Con esa cara que me llevan, madre mía. En fin, gente. Pues nada, espero que os haya gustado. Espero que os hayáis echado unas risas, ¿eh? Porque básicamente es lo único que se puede sacar de este vídeo de mierda que acabo de hacer. Y nada, gente. Pues si os ha gustado, pues apoyarlo con vuestro like. Si no os ha gustado, dejar vuestro dislike. Dejar vuestro comentario a ver qué opináis de la reacción esta de Sassel reaccionando al tráiler de Death Stranding en castellano. No en español, sino en castellano. Que tengo un respeto tremendo por el doblaje español-latino o español-neutro, como le dicen allí. Del cual tengo un respeto, ya que yo, por ejemplo, crecí con dibujos que en su momento, por X razones, la productora de esos dibujos animados no quiso doblarlo al castellano y, bueno, llegó aquí con el doblaje español-latino. Eso suele ser más por cuestión de la productora y no tanto por el que si el español es mejor al castellano, el castellano es mejor al español. No tiene nada que ver, porque también se dobla, por ejemplo, en catalán y eso no quiere decir absolutamente nada. Pero bueno, en fin, eso básicamente se hace para que se distribuya más y para contentar, en este caso, al consumidor. Básicamente es por eso, ¿eh? Así que... fuera... no quiero en este vídeo no quiero ningún comentario que confronte a los hispanohablantes, en absoluto. Comentario que vea así y comentario que voy a borrar. Tenedlo seguro, porque respeto ambas maneras de doblar, ¿vale? De doblar cierto contenido que en su mayoría viene en inglés y ya está, no hay más, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os hayáis reído básicamente, que esta era básicamente mi razón de hacer este vídeo y nada, a ver si por suerte llegase a Sassel y a ver si le da por estudiar un poquillo, hostia, lo mismo hasta le crece pelo y todo, joder. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.